¡Hola a todos! ¿Cómo están? Espero que estén muy promovidos, pero muy bien. Yo soy Natuchis y hoy vamos a estar reaccionando a Anatomía del Sentimiento Brock junto a Drow. Tengo esperanza de que va a ser un vídeo increíble, así que nada, comencemos. Existen buses donde nos encontramos porque nacemos con sus líneas en las manos. Alguien dijo que el humano se odiaría sin sentido y se le ocurrió acercarnos atándonos el ombligo. Las estrellas son neuronas de un cerebro tan grandioso que nos dejó espacio y tiempo para entender que era hermoso y por mucho que pensemos que actuamos minuciosos, al final somos el curso de sus impulsos nerviosos. Imagina un pensamiento con forma y anatomía sonreírse desde dentro fue su mejor cirugía. Cuando hacemos el amor el cuerpo es pura energía y apreciamos el sudor cuando llora de alegría. Puedes ver los sentimientos luchando sin proyectiles, aunque mueran en 300 volverán para ser miles. Al final todo guerrero solo sueña con ser libre y aunque no seamos de acero nos queda el tendón de Aquiles. Guau! 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 Es tan cierto. El que te quiere, te da libertad, o sea... Confiar en la otra persona Y si la caga lo sabremos Así que no se preocupen Y al regarlas florecieron los frutos de nuestra nuez Hay que cuidar los enojos Por la boca muere el pez No existe el ojo por ojo sin ver por última vez Con el peso de la vida Derrumbarse es lo normal Aunque el hueso tenga hierro en la columna vertebral El amor siempre está en medio Como forma universal Y por eso el corazón es el dedo más central ¿Dónde irán los sentimientos? Parabra Es increíble La anatomía del cuerpo como lo puede Transformar en una canción Wow Rock Pero si se trata de amor Los nervios son inspiración Pa' nunca más soltar tu extremidad Porque tú mato Te lo mamo más de tarde Encadenado el que te quiere Te da libertad El cubito dice que somos de hielo Aunque la tibia sea como agua del mar El peroné nos cuenta que siempre hay un pero Y el bíceps que tengamos siempre fe y moral Tengo una muñeca que no sale a precio Porque el tiempo es necio y deja de jugar Que a todos nos erizan beso en el trapecio Aunque haya que estar colgado Vas a verlo dar Ay Brock Brock Aunque el amor no te elija Tan barrio el corazón acelera La decisión se abre y se arroja Pensemos con la cabeza Y sentimos su pie en la izquierda Pero no te impide ejecutar Pero si se trata de amor Los nervios son inspiración Pa' nunca más soltar tu extremidad Porque tú mato Te lo mamo más de tarde Encadenado el que te quiere Te da libertad Wow, wow, wow chicos Realmente es un tema genial Estupendo Me encantó demasiado La voz de ambos son increíbles Yo no entiendo cómo hace Brock Literalmente Pienso y pienso Y no me entran en la cabeza chicos Es un arte Brock Anatomía del sentimiento Un tema brutal Y es cierto lo que dijo Drow El que te quiere te da libertad Y es cierto en una de las partes Donde dijo Drow El que te quiere te da libertad Realmente es impresionante Este video La letra, la música Chicos me encantó Demasiado Wow Y creo que los dos últimos temas Van a ser Una bomba Y no sé Quiero ya reaccionarlos Y nosotros Nos volveremos a encontrar En un próximo video No dejes de sonreír Y disfrutar la vida Bye Chau 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 Gracias por ver el video.